¿Qué es la problemática del conflicto social y cocalero? El conflicto social y armado y el conflicto social y cocalero y que tienen una identidad plena en el sentido de que el tratamiento que le da el gobierno y los gobiernos de turno al conflicto cocalero es exactamente igual al que le da al conflicto insurreccional con la guerrilla, ya que para ello emplea todos los métodos de guerra más brutales, entre ellos las flotillas de guerra aérea, bombardeos, fumigaciones, ametrallamientos, judicialización, encarcelamiento, desapariciones, asesinatos. Es decir, para el campesino que está vinculado directa o indirectamente a este modelo económico anexo viene todo ese tipo de represión. Con la diferencia que mientras la insurrección armada de la guerrilla está preparada militarmente para la guerra, el campesinado es totalmente inerme. Los niños, los ancianos, la señora y todos los que viven allá directa o indirectamente no están preparados para la guerra, pero sí reciben el 90% de los recursos de la guerra en su contra. Ahora, el campesinado, mientras que el narcotráfico, el propio narcotráfico que es el que se beneficia de eso y que vive en las principales ciudades del país, pues no está sufriendo esa guerra que sufren los campesinos. Ese es el principal problema que ha habido el campesinado y eso es lo que nosotros decimos porque además se indica que todas las gentes que viven allá son auxiliares de la guerrilla y por esa razón nos dan el mismo tratamiento que le dan al movimiento guerrillero y eso incide bastante en el tema de la paz y en los diálogos de La Habana. Frente a este problema del conflicto social y cocalero que las principales víctimas, como ya sabemos, el campesinado colombiano, siempre hemos propuesto de que dársele una salida inteligente, una salida civilizada y para hablar de los recursos, ellos están allí, que son los mismos recursos que han empleado en la guerra, ya que hasta el año 2000, erradicar una hectárea por medio de las fumigaciones valía 5 mil dólares, ahora está valiendo aproximadamente 10 mil dólares y si empleamos todos esos capitales que han empleado en la guerra en un fondo integral común, nos sobraría dinero para resolver el problema del conflicto social y cocalero en Colombia. Pero además vamos a proponer que en estos momentos ya la gente perdió el miedo, ya el tabú se acabó y en consecuencia se reconoce que hay 60 mil familias cultivando coca en pequeña escala en 23 departamentos y en consecuencia lo que debían era industrializarla, ya que hay 55 productos descubiertos que son benéficos para los campesinos, siguiendo el ejemplo del Perú y Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!